De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Ha crecido, ha crecido el amor Porque nos vamos alimentando Como esa plantita que necesita Algunas gotitas de agua Un poquito de fertilizante Ah, que nos preocupemos de ella Y la plantita va creciendo, creciendo En el amor del Señor es lo mismo Es exactamente igual hermanos queridos Tenemos que ir alimentándolo Para que vaya creciendo, creciendo ese amor ¿Y cómo lo alimentamos? Ya, ya, tú sabes Con esta palabra Con esta palabra del Señor Esta es la palabra que me da luz Que me ilumina, que me guía Que me hace crecer Me hace ir madurando cada día No importa la edad Los 79 por ahí No importa los 15, los 20, los 50 La edad para el Señor Es la edad de tu corazón De tu entrega Así que veamos Que nos va a alimentar Ahora la palabra Que me va a hacer crecer En estas cartas Que Pablo está escribiéndonos Para ayudarnos Y que el Espíritu Santo Nos va dando la luz Para que podamos ir entendiendo Que es lo que Pablo me quiere decir Y en su subtítulo Que hemos estado viendo Cristo lo único importante Es lo único importante Hermanos queridos Cuando nosotros empezamos a ver Que mi oración Mi entrega Es un momentito Que estamos con el Señor Me, me, me Ay, me deja feliz Todo el día Poco a poco Lo voy Amarrando Voy dando más tiempo con Él Y hoy día En primera Filipenses 1, 21, 24 Nos dice lo siguiente Pablo nos cuenta Y nos dice su experiencia Porque para mí La vida es Cristo Y la muerte Una ganancia Pero si seguir viviendo En este mundo Va a permitir Un trabajo provechoso No sabría Qué elegir Palabra Palabra de luz Aquí está Pablo Compartiendo Y nos está diciendo A ti Que la vida Es Cristo Es ganancia Ya es mi vida Con Cristo Y la muerte Es mi ganancia Porque yo sé Que una vez Que el Señor Me va a engocar Esta muerte Llego a estar Con Él eternamente Es el premio Que estamos corriendo Tú y yo En mis tiempos Fui atleta Y sabíamos Que nos preparábamos Todo el año Para el interescolar Estamos ahí Nos preparábamos Con alimentación Con entrenamiento Para llegar A la meta Primera Bueno Eso mismo Tiene que ser Con esta meta Que tenemos Mi ganancia Es llegar A la meta Al reino Prometido Por el Señor Y cuando Lo vamos a tener Cuando el Señor Nos va a engocar Por eso dice Que para mí La vida es Cristo Mientras estoy vivo Cristo es mi vida Y la muerte Mi ganancia Porque estoy con Él Pero coloca Pero si seguir viviendo En este mundo Va a permitir Un trabajo Un trabajo Provechoso No sabría Que elegir Si estoy aquí Sirviendo al Señor Yo creo que todos decimos Señor Ojalá Tú me vengas a buscar Y feliz voy a gozar Pero si todavía te sirvo Bueno Depende de ti Si tú sientes Que todavía te sirvo Que todavía puedo hacer Algo por ti Feliz de seguir aquí Pero si tú me ves Le digo Yo siempre Que me voy a desviar Llévame Inmediatamente Bueno Eso es Lo que Pablo Quiere decirnos Hermanos Con esto Que mi vida Es Cristo Y la muerte Una ganancia Así que Hoy día Hagámoslo vida Transmitamos Que la vida En Cristo Es verdadera felicidad Y la ganancia Que vamos a tener Es cuando Él nos va a engoscar Por lo tanto Hermanitos queridos Cuando alguien Que amamos El Señor Lo viene a buscar Ha ganado Ha ganado El premio Así que Nada de tristeza Como humano Sí Pero En la alegría De saber Que alguien Que amamos Ya está Con el Señor Así que La vida Es Cristo Y la muerte Una ganancia Porque llegamos A la plenitud De la vida Que hice Para merecer Tu amor Que hice Para que Te fijaras En mí Yo quiero saber Que viste En mí Jesús No creo ser Alguien Tan especial Es más Creo que En mi vida Hice Todo mal Y sigues Ahí Sorriendo Y creyendo En mí Llévame Llévame Hasta el fondo De tu mirar Quiero verme Como me ves Tú Si moriste Por mí Eso Me fue Al azar Algo viste En mí Algo amaste En mí Jesús Mi alma Es pobre Y no Tengo Que edad Quizás Yo me Equivoco Y tú Ves Algo Más Y si Fueras Así Aún Crees Que Puedo Cambiar Quizás Soy la Pena De Gran Valor Aquella Que Compraste Con Todo Tu Amor Me Rindo Ante Ti Yo Quiero Brillar Mi Señor Llevame Hasta el Fondo De tu Mirar Quiero Verme Como Me Eres Tú Si moriste Por mí Eso No Fue Al azar Algo viste En mí Algo Amaste En mí Jesús Llevame Hasta el Fondo De tu Mirar Quiero Verme Como Me Ves Tú Si moriste Por mí Eso No Fue Al azar Algo Viste En mí Algo Amaste En mí Jesús Que viste En mí Amaste Amaste Gracias por ver el video.